Bien, gracias por continuar enlazados a este espacio y estamos listos ya para irnos por la libre Nacho Cortés, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días, auditorio. Como les decía, todavía es cuestión de esperar. Para saber exactamente con cuántos partidos nos vamos a quedar, no se debe olvidar que esto se acaba hasta que se acaba y que el último legajo también tiene sesenta boletas y que habría que checar y rechecar perfectamente los números, las actas y cada uno de los papeles para saber con cuántos partidos nos vamos a quedar. Me parece que sería extraordinario que para esta ocasión solamente nos quedemos con ocho y que para la siguiente ya en el veinticuatro al final solamente sean cinco, que sería lo ideal, aunque algunos hablan de tres, dejémoslo en cinco, que ya me parece que es suficiente para que realmente existe una competencia seria y que además sepamos perfectamente los ciudadanos quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas. En este caso creo que mucho quedó en la vorágine, mucho quedó en el creo que dijo, creo que se supo, creo que era fulano, creo que era perengano, por la enorme cantidad de partidos. Inclusive, si nos pusiéramos en este momento a que cada quien hiciera un examen y nos dijera el nombre de los partidos que hay, pues realmente no creo que muchos tuviéramos la capacidad como para poder decir cuáles eran los partidos y bueno, mucho menos quiénes eran los candidatos en cada uno de los puestos de elección popular. Cantidad no habla de democracia necesariamente, cantidad mucho menos habla de calidad y eso fue lo que sucedió en este periodo, en esta situación, en donde la confusión fue la constante y quizá por ello hubo algunos resultados hasta sorprendentes. Esto, esto no puede ser, tienen que eliminarse la inmensa mayoría de partidos porque lo digo con enorme respeto y también gran responsabilidad. Muchos de ellos lo hicieron solamente para tener tres años para vivir sin hacer ningún esfuerzo porque además no solamente es cuestión de tener un partido y tener las prerrogativas, sino también una serie de situaciones soterradas que sabemos perfectamente que existen. La venta de plazas quizá, el tráfico de influencias tal vez, el dinero que termina quedándose en unas cuantas manos y que buscan la manera solamente de resolverlo para que terminen sus cuentas personales en sus carteras, no sé, pero seguramente mucho hay de eso. Ojalá y las cosas cambien en el futuro y que realmente los que lleguen sea con la intención de servir y para ello sería mucho más importante que las prerrogativas bajaran, que solamente se les diera a los partidos lo suficiente como para la subsistencia y que lo demás lo tuvieran que sacar de sus afiliados. Si así fuera, creo que las cosas cambiarían, lo que sucede es que desgraciadamente y no debemos ocultarlo porque si no sería, sería atroz, el crimen organizado ronda y ronda mucho y creo que muchos nos damos cuenta lo que está sucediendo, pero otros o no quieren verlo o les da miedo, son indiferentes o son parte de, no sé, eso lo dejo así como sobre la mesa, como para que se analice con mucho cuidado, pero de que estamos en un peligro, estamos. No decirlo, dejar lo que pase, es simplemente que el día de mañana puede estallar. Por lo pronto diremos que, como lo dice José Alberto Vega, es sencillo, esto no se acaba hasta que se acaba y el último legajo también tiene 60 boletas a contarlas. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Buenos días. ¡Gracias!